Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que si, la vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, que pasa, no pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo se lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto se entero, Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma gritando Sube la mano gritador Sube la mano gritador Calienta mi diálogo No es mi culpa que yo juegue más No es mi culpa mami así, no es así I'm Spider-Try, no te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre gano, ya me acostumbre I'm Spider-Try, no es mi culpa que yo juegue más Por parte, no es mi culpa, mami, sigo así I'm Spider-Try, no te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre gano, ya me acostumbre Sube la mano y grita Sube la mano y grita Miro para el cielo, me mira la gente, para el yo yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la brasa y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yeah, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar El cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero